El correo de StrongBat, libros para niños Damas y caballeros, con ustedes, el email Querido StrongBat, me preguntaba si alguna vez has considerado escribir un libro para niños De ser así, de que trataría y que palabras les enseñarías a los niños Tu fan, Steve, no importa, no tocaré eso Si, yo una vez escribí un libro para niños, ¿quién no lo ha hecho? Es decir, los niños apenas se pueden leer, ¿qué tan difícil puede ser escribir para ellos? El libro que escribí se llama Todo el mundo es diferente Aquí vamos Todo el mundo es diferente, no hay dos personas iguales Algunas personas están a punto de ser atropelladas A Frank Lee quedan como 5 segundos Algunas personas son muy altas y sin compasión Quincy está destruyendo San Antonio Algunas personas usan anteojos Beth parece hombre Algunas personas tienen ardillas por manos Gregor es un hombre raro Algunas personas tienen frenos Algunas personas tienen arnés Frank podría ser linebacker de los Riders Algunas personas han amañado la base enemiga con explosivos Albert lo ha hecho Algunas personas tienen acento sureño Y eso es ardiente Trisha es una semerenda nena Algunas personas están siendo fantasmagóricamente devoradas por un monstruo gelatinoso Las piernas de Hillary están siendo digeridas En una ocasión de excelencia Bueno, algunas personas necesitan un sándwich helado Strong Bad necesita un sándwich helado Gracias por ver el video Gracias por ver el video